La poca exposición al sol cambia el comportamiento de las células grasas en las capas profundas de la piel, lo cual aumenta el riesgo de sufrir síndrome metabólico, de acuerdo con un estudio realizado por el Cincinnati Children's Hospital Medical Center en Estados Unidos. Los investigadores demostraron que la luz del sol regula la forma en que dos tipos de células grasas trabajan juntas para producir las materias primas que todas las demás células utilizan para obtener energía. Para llegar a esa conclusión, los científicos estudiaron la respuesta que tuvieron ratones a la exposición de temperaturas frías, cerca de los 4 grados centígrados y a la exposición a luz artificial. El cuerpo humano, apuntaron, evolucionó a lo largo del tiempo bajo la exposición solar, pero ahora se vive gran parte de los días bajo la luz artificial, que no proporciona el espectro completo que se recibe del sol. Los investigadores comentaron que los datos llevan a concluir que la luz solar es necesaria para el metabolismo. Los investigadores. Los investigadores. Los investigadores.